Continuando con el capítulo de Paseando con el viajero inmóvil, un pequeño extracto más de ese capítulo para vosotros. Jan Jono continuó siendo fiel desde Mallorca a sus visiones de futuro, observando y expresando en sus crónicas los vaivenes de un mundo moderno que parecía estar envejeciendo más rápido que él. Por aquel tiempo, Jan Jono ya rondaba los 70 años de edad al escribir en su libro Viaja a Italia, La búsqueda de la felicidad, lo siguiente. Es obvio que estamos cambiando los tiempos. Tenemos que hacer nuestra valoración. Tenemos un legado dejado por la naturaleza y por nuestros antepasados. Los paisajes que han sido estados de almas, y aún pueden ser para nosotros y para quienes nos persiguen, una historia ha quedado inscrita en las piedras de los monumentos. El pasado no puede ser abolido por completo, sin secar inhumanamente ningún futuro. Las cosas se están transformando ante nuestros ojos con extraordinaria velocidad y no siempre podemos afirmar que esta transformación es progreso. Nuestras bellas creaciones se cuentan con los dedos de las manos. Nuestras destrucciones son innumerables. Tal prado, tal bosque, tal colina son la presa de los bulldozers y otras máquinas. Aplanamos, rectificamos, usamos, pero siempre usamos en el sentido material, que es necesario, que es necesariamente el más bajo. Tal valle lo barremos, como el río lo canalizamos, tal agua la giramos. Hacemos papel de periódico con árboles de cedro, cuyas cruces han devuelto las semillas a sus bolsillos. Para hacer rodar los caminos bajamos las hileras de los árboles zuli. Para crear aparcamientos se derriban las capillas románicas, los hoteles del siglo XVII y los antiguos salones. Las carreteras flagelan su lenta ondulación de paisajes vírgenes. Combinaciones de refinerías de petróleo se asientan en los estanques romanos. Queremos hacer que todo funcione. La palabra funcional hizo más daño que atila. Es realmente después de su paso que la hierba no vuelve a crecer. Tenemos tanta fe en la ciencia que en sí misma no tiene fe en nada, ni siquiera en sí misma, que rechazamos con disgusto que pronto estaremos pagando caro por cualquier cosa donde esté la felicidad de los hombres. Jan Jono